Muy buenas amigos y amigos, soy Flux y con otro video hoy vamos a ver Bambi y vamos a darle Google Video. Vamos allá! Presentado Vamos a presentar un gran milagro Míralo, es tan hermoso y tan maravilloso Tan hermoso aquí ¿Qué es eso? ¿Eso es el príncipe? ¡Chua! 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 Así es la vida Así es la vida Así es la vida Mira Bambi es un pájaro 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 Mira Bambi es un árbol Pájaro Mira Bambi es una flor Pájaro Eso no es un pájaro 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 Jajaja 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 Okey Adiós Solo recuerden del PÉJARO